Deportivo Morón anunció oficialmente la contratación de Alejandro Orfila como nuevo director técnico de la institución. El entrenador de 45 años comenzará a trabajar con el plantel a partir del 3 de enero, ya pensando en el próximo torneo de la primera B nacional. El DT del Gallo reemplazará a Lucas Babaglio, quien estuvo al frente de la institución durante toda esta temporada, no renovó contrato y arregló con Instituto de Córdoba. Orfila fue jugador de Deportivo Morón en el año 2009, jugó apenas 10 partidos y llegó como refuerzo junto a otros jugadores como Guillermo Báez y Guillermo Almada Flores, quien es su actual ayudante de campo. En aquel año al Gallo lo dirigía Vicente Estagliano. Orfila trabajó en Belgrano de Córdoba, donde estuvo a principios de esta temporada, con muy poco porcentaje futbolístico y en cuanto al tema de puntos, y no llegó a terminar la temporada. Luego dirigió, anteriormente había dirigido en Comunicaciones, Ferro, Atlanta, Defensor Sporting de Uruguay y venía de trabajar en Chile. Tiene un par de logros dirigiendo, ya que logró con Atlanta el ascenso a la primera B Nacional a través del triunfo en el reducido, y también logró ganar una final de reducido dirigiendo a Comunicaciones. Según informaron desde las redes del Club Deportivo Morón, el cuerpo técnico estará conformado, como dijimos, por Guillermo Almada Flores, como ayudante de campo. Los preparadores físicos serán Diego Arias y Emiliano Romero, y el analista de video, Ignacio Baletti. El 3 de enero comienza la era Orfila en Deportivo Morón.